El Echo 4 integra muchas funciones adicionales respecto a los modelos básicos llamados Echo Dot. Ya hemos explorado en otros contenidos cómo usar su tecnología Zigbee para controlar vuestra casa inteligente, cómo usarlo como altavoz de cualquier dispositivo externo, cómo usarlo con el modo cine en casa, cómo llevarlo en todas partes gracias a una batería que podéis conectar a su puerto Pogo. En este canal descubrimos todos los detalles y hoy vamos a conocer otra función que puede resultar práctico en algunas situaciones. ¿Cuál es la función que propone este Echo 4? Se trata de un puerto que se encuentra por debajo del asistente de voz y que puede ser aprovechado para conectarlo a un trípode o cualquier otro soporte. ¿Y por qué usar un trípode? En algunos contextos podéis necesitar el uso de un trípode para reproducir el audio de vuestro asistente de voz en una zona estratégica de vuestra casa. También sería práctico en el caso de no tener mueble donde podéis poner vuestro asistente de voz. Y otro ejemplo sería si estáis en el jardín y no queréis poner vuestro asistente de voz en el suelo. En este caso el trípode podría ser aprovechado para conectarlo. Para conectar vuestro asistente de voz a vuestro trípode simplemente debéis fijarlo, por ejemplo, girando vuestro asistente de voz hasta que se quede apretado. Otro dispositivo muy interesante que debéis conocer es un soporte de pared que también podéis conectar vuestro Echo 4. Esto resulta muy interesante a nivel estético dado que no se verá el soporte y puede resultar práctico para liberar espacio en entornos como un baño o una cocina. O también podréis tenerlo al lado de un televisor que está en la pared y en el que incluso vais a poder reproducir el audio de vuestras series y películas. Por supuesto, no os debéis olvidar de conectar su fuente de alimentación y listo. Ahora podéis usar vuestro asistente de voz en zonas estratégicas en vuestra casa. Radio Marca, Sevilla, en Tuning. Mejor el Elche, aunque ha dado pasito atrás, lo está intentando ahora a base de pelotazos.